Paquetico allá, Tony Pañuelo me frenó, Tony Pañuelo, un gante, el que sabía en la 3 y 4 Digo menor, ¿qué es lo que hizo para ti? Bueno, digo, de una gente ahí adentro Entonces yo no le odio porque yo le abrí la boca grande, ¿me entiendes? Me tiró un fuetazo y también le tiré otro Un par de presos, corta a los presos, le derrite pote de aceite, lo grande, pringo, derretillo Wow Bienvenido mi gente, es una vez más aquí a Guille TV como siempre dándole la gracia a Dios a cada uno de ustedes Por el apoyo que nos brindan cada día, muchas bendiciones para todos mis suscriptores Muchos saludos para el que no te ha suscrito también, lo invito a que se suscriba al canal Active la campanita de notificaciones y no se olviden comentar Así que mi gente, hoy nos encontramos aquí en el municipio de Jaina Aquí estamos con un personaje, un personaje que ha tenido una vida, una vida de terror mayormente Porque fue desde pequeño que salió a la calle Cogió la calle a una corta edad Cayó a la cárcel Una vida, yo ustedes saben, una vida de terror Y hoy él no va a narrar esta historia aquí en Guille TV No sé si ya muchos de ustedes lo han visto ya Que él ha tenido una cuanta entrevista en unos cuantos canales Así que mi gente, pero hoy lo tenemos aquí en Guille Así que esperemos que le den mucho like Y no se olviden comentar, así que, ¿qué es lo que es? La Pampara Record, Guille TV, dame la luz Pues ya no saben Ese nombre de la Pampara, la Pampara Record Porque cuando se habla de récord es como un artista Como una compañía de diquera No, no es compañía de diquera Sino que el chamaquito la aplica Estoy un chismaco gordito por la tranquilidad, ¿tú me entiendes? Pero uno se pone un flowboy y rompía el otro flowboy al otro día Ok Eso me pusieron la Pampara Y la Pampara es de aquí mismo, he nacido y criado de aquí de Jaina Nacido y criado y de todo Lo único que he hecho los dientes en la boca, ¿tú sabes? Ya, Pampara, ok Ok, Pampara Cuéntame, hermano, tu crianza, ¿cómo fue? ¿Cómo te criaste aquí en este bar? Bueno, la crianza mía no fue muy formal, ¿no? Porque me crié con mi abuela, ¿me entiendes? Teniendo a mi padre y mi madre vivas Y de todo ella pudo, con lo que... Ella pudo criarme, ¿me entiendes? Ajá Ella trabajaba ama de casa Ok Con Fernandito Villalona Tú me entiendes Entonces Ella a veces para yo comer Yo tenía que esperar que ella llegue A traerme la comida Donde Eso me Me mantuvo a coger la calle Lo que yo no quería Tú me entiendes ¿Tuvo la Pampara la oportunidad de estudiar y esa cosa? Me inscribí en la escuela Pero yo de una vez me salía A veces hacía que iba para la escuela Y no iba para la escuela nada O sea que la Pampara no estudió No, no estudié Y que para decirte mucho no Ande yo estudié fue en la cárcel Tú me entiendes ¿En la cárcel? Sí Ok Pampara Ok, ya vamos a comenzar Entonces Pampara Para tú ¿Qué fue que te llamó más la atención de la calle delictiva? Que tú cogiste esa vida No pensaste en trabajar Mal Y te fuiste por esa vida Oh, tú sabes lo que me llevo más a eso El sistema de los tigres De los tigres viejos Tú me entiendes Porque abusaban con los menores A ellos ser mayores Ellos ya tenían su trayectoria en palomería Dando machetazos Haciendo robos Metiendo droga Ellos se creían un Juan de los Palotes Ok Sustancia por favor Sustancia prohibida Exacto Ok Me dice Pampara que se crió con su abuela Y tu padre Y tu madre ¿Dónde estaban en esos momentos? Eh, mi padre Tenía a su pareja ¿Me entiendes? Que él era casado Él y mi mamá tuvieron un romance Fue, tú me entiendes Ok, ok Entonces Mi papá le resolvía a mi abuela Pero no a mi madre Sí, porque tú le daba a tu abuela Claro, él le daba lo que él podía No puedo decir que él no dejó de dar Entonces Mi abuela fue la que me crió Mi papá aportaba con lo que él podía Ok, ok Entonces Donde yo cojo la calle Sin querer Hay un tipo que me mandó un mandado Yo no quise ir al mandado Me dio una galleta Tú me entiendes Yo siendo un chamaquito De 16 años Ya tú sabes Me dio una galleta No, yo cogí para mi casa Mi abuela me dice ¿Qué tú tienes, mijo? No, yo no tengo nada Tranquilo Sí, tú tienes algo Que te veo como transformado No tengo nada En mi casa hay un machete grandote Estoy pensando Coge el machete y dale Pero digo Si le doy con eso Me va a empaquetar Es un chamaquito Sin cuerpo Y él está jugando domino Ahí al frente de mi casa Jugando domino, domino Y yo agarro un cuchillito de mesa De los plateados No sé si tú lo has visto Uno es el cerruchito El otro Que tiene como una punta Y le di una tocada Por el cuello Tú sabes Cuando le iba a dar a la otra Me tiraron la mesa del domino Yo me embalé Entonces Me embalé por ahí abajo Una parada Que le hice en el 17 Por donde está la bomba Te saco Allá abajo Yo me monté Una guaguita del 12 La guagua me dejó En la sirena Del 12 De ahí Le pregunté a un par de gente Cómo yo llego al parque Riquillo Me dijo Coge una guagua Ahí de la grande Que llega allá Y ahí tú preguntas ¿Puándo tú vayas? Yo iba para Puerto Plata Donde vio el tío mío A buscar Alojamiento Ya tú me entiendes Entonces Cuando yo llego allá El tío mío me pregunta Sobrino Y la doña Yo no yo ando solo ¿Cómo que tú andas solo? Y tú no andas con la doña Sí yo ando solo Pero Es un problema que tuve Yo no quiero que usted le diga nada Ni que estoy aquí Ni nada Creo que voy a durar Un par de días Dure como 15 días Ando el tío mío Pero ya yo veo Que no es lo mismo Tú me entiendes Al final Uno tiene que tratar De hacer su diligencia Nada más pedirle a Dios Tú me entiendes Porque al final Hasta la familia Son caretú Después Él llama a mi abuela Mi abuela Le dice a él Que me ponga a mí Él me pone Mi abuela me dice A mí Mira mi hijo Si tú quieres ven para acá Que yo hice una diligencia De internarte en un reformatorio Wow Reformatorio Instituto Preparatorio Menores Un sangritó Ajá Nada yo vengo El tipo Por poco se muere Tú me entiendes Porque también Tiene mala encarnadura Se le hizo Fue una vejiga En el cuello Te estoy diciendo Que le dio una tocada Y se le hizo una vejiga Una vejiga grandota Dios libre a uno Entonces cuando yo llego A mi casa Mi abuela me dice Mira te vienen a buscar Una gente ahí En una guagua Yo nunca había andado Por San Cristóbal Yo menor Ya tú sabes Cuando me llevan allá Puedo que me meten Por un sitio Digo y esto Luego como un par Que entran Me llevan al reformatorio Y hubo unos padres De esos padres de películas De como De los monjes ¿Sabes? De esos violadores Que uno ve en películas Así Digo yo Ay mi madre Ahora lo estoy viendo yo En persona Nada me metían ahí Tú sabes Depuran a uno Te mandan a quitar la ropa Súbete Ponte tu ropa de nuevo La cual me mandan Para la sesión una Ahí habían dos padres Uno que le llamaban Omar Y otro Rodolfo Vega Ellos te dan una filosofía Que tú tienes que aprendértela ¿Tú me entiendes? Y los derechos Y los deberes Cuando tú te aprendes La filosofía Ellos te dan el break De que tú tienes que irte A integrar El obierno en tu casa Ok Pero tienes que regresar Los domingos allá Oye como es Y yo me aprendí La filosofía La filosofía Estoy aquí para Encontrarme conmigo mismo Enfrentar mis realidades Hay un sentido a mi vida ¿Tú sabes? ¿Este receta? Por ahí Entonces ¿Qué pasa? Que cuando ya Yo tengo un mes y pico Ya me dan la oportunidad De venir a mi casa Escucha bien lo que te estoy diciendo Que estoy profundo Yo estoy preso Ajá Pero me dan la oportunidad Para venir a mi casa Me dan una carta La carta tiene cinco Cinco puntuaciones Tiene bien Excelente Buena Óptima Y regular Cuando es excelente Es buena Pero óptima es la mejor Sí Chacho Yo mismo no me llenaba La carta Yo siempre le ponía excelente Porque no le puedo poner óptima Porque ahí voy a exagerar Chacho está bien Yo duré un año Completico ahí Porque si me llevo de visita Y todo lo que pasó ahí No voy a terminar hoy Duré un año completico ahí ¿Cuál es el año? Que ese año Yo en tres meses Lo desbarate Yo salía todos los viernes Y yo traía muchas mascotas Y tenis conbel en esos tiempos Estoy hablando de 2006 Sí Tenis conbel Camisa Pantalones Mochila Etcétera Etcétera Pila de cosas Pero para dar Porque yo me ganaba vales Por la nota mía Y los vales Yo compraba eso Chacho Yo cuando llego aquí Que cumplo el año Que me soltan Me llevé de los menores De aquí muchachos Wow De coger la calle Ya tú sabés Fue que yo cogí la calle En llena Porque yo estaba allá Pero allá Yo estaba como formal Yo venía como que Yo era un cadete Exacto ¿Me entiendes? Entonces Hay unos menores Que me dicen Que loco que loco Pero tú cajiste Porque tú le diste una gente Y hay un building Por ahí Yo como así Si hay un building Una bomba Tú sabes Quien va al rumbo Para San Cristóbal Por ahí por atillo Donde está la cabaña De verdad Sí Y que loco Que loco que hay No hay un pana De uno que tiene Una copeta Y es un bélico Wow Yo digo De relajo Sí Digo Ah no Si me dan la copeta Yo voy Y yo tengo un componente Que maneja Que yo ya me tengo Que irlo a buscar Tú sabes Porque en esos tiempos No había mucho teléfono ¿Tú me entiendes? Que tenía un teléfono Era un gante Y nosotros No teníamos un teléfono Entonces Él me dijo Ve busca el componente Tuyo Cuando yo busqué El componente mío Yo pensaba Que yo tenía Una copeta De mentira Cuando yo vi Que ellos me pasaban Esa Remington Recortar El siete cartuchos Vivo Yo le dije A ellos Que lo que Cuando vamos Y me dicen Vamos a tirar Un sábado Mire Guilletibi Mire Es como dice Roche El que no la vive No la entiende Cuando frenamos Para allá Para la bomba Los dos que Nos empretan el arma Ajá Y lo que tenían La La bomba Ubicada Son hembras Fueron cuatro Sí Pero que son hembras Porque ellos Fueron los que Lo ubicaban Y nos dijeron el arma Y cuando yo Yo me tiré Con el componente Que nos tiramos Los cuatro Que ellos ven Que de una vez Yo le sobe Ese copeta Al tipo Porque tenemos El tipo Que tiene los cuatro Tenía 43 mil Y pico El pico Yo no me acuerdo O sea Cuando yo le sobe Ese copeta De ahí Como de aquí Ando está el menor Con la chancleta Porque no me la puedo pegar Yo soy un carajito No te mueves Tira todo de una vez Tira la maricona al piso Ay loco No me mate Digo Volteate Y cállate la boca El componente mío Lo revisó Cuando me coge La maricona Que nos vamos Cuando yo miro Para atrás Ya los componentes De nosotros No estaban ahí Wow Tú sabes Y había un guachimán Pero el guachimán Parece como que La copeta de él No tenía tiro Porque ni se movió Yo lo estaba viendo Pero ni se movió De donde él estaba O no sé si fue Que él cogió la para Tú me entiendes Al fin y al cabo Yo lo que sé Que yo me moví Cuando nos movimos Fuimos para una tía mía Que vende chivo Y que el que sabe Sabe San Gritova Donde es Fernando Corona la vuelta entonces Tú sabes Yo me fui Con el panita mío Ponde la tía mía Y el panita mío Me dice Coño loco Oye los componentes Y yo digo No mañana Nosotros vamos A frenar para Jaina Hoy no Tú sabes Que estamos aquí mismo Y para esa gente De lejos Cogimos dos mil pesos Y no los bebimos Tú sabes Y bueno Unos carajitos Que yo no te voy a decir Que hay que comprar un negro Como hay gente Que es lo que afina Es que decir lo que Cuando llegué aquí Al otro día Vi a una hermana Del chamaquito Que me emprestó la escopeta Le dije Mira fulana Búscame a fulano Al favor Ahí que tenemos Tenemos un diálogo Y yo Tú me entiendes Cuando él llegó Es lo que me dijo Loco Tú lo que eres un palomo Esto y esto y esto Digo no manito Palomo no Yo lo que soy es real Me dice ¿Cuánto había? 43 Dice Sí había 43 y tanto Digo ¿Y cómo tú sabes eso? No porque yo tenía Se seteado eso Con el bombero Tú sabes Digo Pues tú sabes Que los cuartos Que están aquí Son para cuatro No para cinco Tú le vas a dar De lo tuyo Porque tú tienes Que oreje a uno Aquí no se puede Se va a ir Encondido Si somos cuatro Tú sabes Estaba como medio Quiquillado y vaina Y yo le dije Oye que lo que Aquí hay 43 Ya el panita mío Cogimos dos mil pesos Lo gastamos Vamos a coger 21 Y los otros son tuyos ¿Tú me entiendes? Porque tú bregaste Camus Y uno está bregando En macanería Porque hay gente Que en una misión Y usted aborda la misión Usted no toca nada No Aunque el alma Sea de usted Nada Él coge los cuartos Pero ¿Qué pasa? El chamasquito A los par de días Manda a buscar la escopeta Manda a buscar la escopeta Es de él que da No me le puedo liquidar Porque No es que yo tengo la mente De que que hubo Sino que yo tengo la mente Ya de hacer par de Berlín Porque vengo de un reformatorio Del reformatorio que yo vengo Los que están en Najayo Menores Llegan allá Estoy hablando de 2006 Casi llegando al 2007 Entonces muchachos Cuando Por mano del diablo A mí me agarran preso Pero no por eso Me agarran con un rolo Y no de pintar Te estoy hablando de un 38 Muchachos Cuando me agarran Estaban dando pilas de golpes Porque eso era Esa arma era de un jerarca De aquí de Jaina Que no puedo mencionar Porque el tipo está tivo Y cuando a mí me dieron Piles de golpes Que me mandaban para la 17 Muchachos Golpes por pilas cebollas Corrientes en los testículos ¿Cómo? Por eso que te digo Que no es lo mismo Siendo tú menor Y ellos andan en eso Ahora que yo voy a esta película Digo que a los menores No le dan Pero eso es ahora Oye muchachos Uno que le hice a Valera Valera Un capitán Él sabe Ese tipo me dio golpes Un grandote Que tiene la mano Como un peñón Cuando me pide galleta Y me pusieron la funda Y en una ronda Para mí duele el medio Patada Trompa Suple de todo Cuando yo llegué A Najayo Menores Muchachos Le vocé a una Y a di que Bienvenido a la casa de Dios Donde predica el diablo Digo es verdad Digo aquí somos diablos todos Estate tranquilo Mente a nada O sea yo tú sabes Cuando Él ve que yo le digo Que aquí somos diablos todos Hay un tipo que me dice Hay un pasador Los pasadores Son los presos Pero de confianza Pero de que menores Pero vete a ver Yo te estoy hablando De vete a él Yo soy un chavaguito Que no tengo cuerpo Yo soy más flaco que él Yo te voy a mandar un TVT Y es así mira De que menores Y yo el diablo Por eso este tipo Parecían Vete a él Digo menores ¿Qué tiempo tú tienes aquí? No yo tengo 3 años Ahora que cumple 15 Digo el diablo Y yo con 17 Escucha Para que te cure Nada cuando me meten Para hacer la C Ahí es que están los jaineros Hay 2 o 3 capitales Chacho Cuando yo llego de una vez Me di en un rompepecho Bin plan Que lo que tú no eras fulano Que estaba haciendo Piles malos coros En la 17 ¿Cómo así? Si tú mimito ¿Tú no te acuerdas? A fulano Digo no manito Tú me estás confundiendo Entonces hubo uno Que dijo No eso no es así Que se brega Chamaquito de Jaini Es la plica ¿Verdad? Si tú lo conoces Si Pusiendo varilla en la meseta En el tiempo que yo estaba Había meseta Yo te apuesto Que eso no aparece Ya ya Meseta era una meseta Como de aquí y allá Y esa meseta La mayoría la rompían Para hacer varilla O sea yo cuando Tú sabes Yo soy carajito Yo me sé Venía pila Y yo estaba Era una anguilla Cuando nos tiran la varilla Que nos plantamos El chamaquito era grande Pero no me sabía nada Yo se la tumbé de una vez Del primer fuetazo Del primer su infuano Le di ahí El codo Cayó Que lo que Ahí se cruzan ¿Qué pasa? Ya me tienen mal mirado Los presos viejos Yo soy un carajito Que lo que tengo un día Ahí Y ya estoy dando para O sea yo se ponían A ensuciarme la cantina De fuerza a bus Oye mi cantina limpia Yo hacía fuerza a bus Y había cantina igual Y yo la cambiaban Y al otro día En la mañana Fulano Esa es la cantina tuya Así Eso está sucio Tú tienes cinco días Limpiando Ay tú porque no sabes Oye limpiando En la celda La vaina que yo no hice Y una vez yo estaba En el baño Haciendo mi necesidad Y me dejan caer Un botellón lleno de agua Wow Ay Ay muchachos Pero yo no Aguantando todo Y ya Un día cambié La segundita mía Que tenía por una tercera Vivo Don Plín vive abajo Mario vive en la segunda Y yo en la tercera En la misma línea Don Plín es un jainero Que se había allá Ajá Pero el segundo Era Mario Uno de los ríos Sí Él vendía Sustancia prohibida allá Ajá En ese tiempo Los menores Que no se había No se hacía nada de eso Pero había menores Que se inyertaban Tú sabes Se metían su bolita Por un prachá Sí Y traían gilet también Que se la pegaban En la espalda Con tape Caja de gilet Una gilet Costaba mil pesos allá Y un pedazo de gilet 500 En el tiempo Que yo estaba allá Y cuando no había hierba allá Que hay pieles tiguerones Como que le da miedo De decirlo Porque yo no fumo Ni hago de nada Los tiguerones Tiguerones Fumo No van allá Tú te vas a curar Con telara de araña Y canela Y el papel de enrolar Era un papel de la Biblia Que si tú ves Todos los nuevos testamentos Traen una hoja en blanco Para que tengan una idea Y allá El fuego allá Era chipiado Dos positivos Con una emponja Que es que no lo quieren decir Ellos tienen que decir Todo lo que es Que el que ha pasado Por los menores Sabe que tuve Estos menores ahora En cuica Disfrazando la vaina Entonces ¿Qué pasa Guille? Ya A mí me han hecho Un par de malos coros Me dien un rompepecho Tan lleno de odio Porque le tumbé la varilla Al tipo Lo pullé en un codo Me dejan caer Un botellón En el baño Haciendo mis necesidades Ya yo la tengo ahí Porque Ese vaina Que me dejan caer Fue porque Me ensucian la cantina Y ya yo estoy limpiando Entonces ¿Qué pasa? Un muchacho Del segundo De Mario Vladi De Los Ríos Si él está vivo Porque a mí me dijeron Que él está vivo En la otra entrevista Que me han hecho Que responda ahí Y que me demienta Como yo cambié De locker Puse el locker En un lado Donde yo vea ¿Quién va a ensuciarme Los míos De la tercera mía? Y yo tengo Un galón allá De aceite De los Jumbo Lleno de agua Y lo vi como No me acuerdo la hora Porque si tengo Que de horas Estoy hablando Y parate Pero yo voy a madrugar Porque ellos no tenían Ahí lo que había Era un acartel Y tenían Era lo que sabían ¿Tú me entiendes? Chacho Cuando yo ve Ese individuo Que va para allá Lo mismo que hicieron Le dejé caer Ese pote de allá Una tercera El CIN Mira el CIN arriba Ahí Más o menos así La dejaste caer Pero él está Como de aquí Donde está la alfombra Se lo bajé Fue a toda la velocidad Con todo mi impulso Para abajo Le dio en la columna La tapa verde Muchacho Ese muchacho Se cayó Ahí estaba con unos gritos Entonces ¿Qué pasa? Que hay piles menores Ahí Hay muchacho Pues yo le voy a soltar Algo por aquí A los menores A los que están subiendo No a la calle Por favor Para que no pasen Por lo que uno ha pasado Que ustedes ven A uno entero así No se lleven de eso Que a veces Por el valor Que a uno No lo matan Cuando yo le di Ese muchacho Duró casi una hora Llorando Para que abran Los candados Y lo vengan a buscar Los policías Porque en el tiempo Que yo estaba Allí era el policía Y era el chucky Y eso Muchacho Tú no sabes Que todos los que Estaban ahí Estaban La primera De Jaina No puede hacer nada Porque Le gusta la sustancia Por vida Y a él le daban Su soborno Tú sabes Yo soy nuevo Y tú no vas a dejar Tu comida por mí Muchacho Me acotan Tú sabes Me acotan En En la meseta Ellos tan claros Que comenten ahí Lo que tan claro Que yo digo lo que es Yo no disfrazo Me acotan Guille Y me di en cada uno Veinte biligazos Con un biliguer Pote biliguer Eso de refresco Lleno de agua En una toalla Envuelto De arriba abajo De cabeza Envuelto Y me bajaban Eso durísimo En la columna Yo duré Una semana Sin buscar desayuno Ni comida Ni cena Comiera Con lo que mi abuela Me llevaba Cayetica Leche Así tú sabes Y par de pesos Que yo tenía En cheque Mandaba A algunos menores Que me compren Algo Que no lo mato Yo estaba Que no podía Ni caminar Entonces ¿Qué pasa? Ya cuando yo estaba Ready Ya que yo podía Caminar Un día en desayuno Ya yo tengo Mi mala fe Que a mí es que Me voy a medir ahí Y no hablé con nadie Compré una gilet Mi abuela Me llevó dos mil pesos Yo le dije Que yo iba a comprar Un hotel Y que yo me iba Pero por torra Que me voy ¿Para dónde? Yo me voy Pero por otro lado ¿Sabes? Tenía yo Uno o dos Uno Jordan Uno o dos Que eso era Lo que estaban Batiendo en esos tiempos Y los seis anillos Muchachos Veo a Ivi Un villado altero Ivi Si él está vivo Él sabe Él sabe Que él tiene Una marca Que se la hice Fue Casi 200 puntos Que le dieron Por palomo Ese fue el que más me dio Ese A ese fue Por eso que le hice eso ¿Sabes? Yo monté Parle y gilet Y los fósforos Divididos ¿Tú sabes? Eso es Flow Kakata Flow Kakata La gilet Muchachos Cuando salimos Él va como de cuarto Y yo estoy del último Pero yo voy a ir caminando rápido Cuando me le pegué Ajá Él se la bajé Y cuando él se volteó Se la bajé por el pecho también Wow Muchachos Los policías estaban en para Cuando viven eso Y no era que se le veía todo Eso abierto así Y yo míralo ahí Por tiguerón Muchachos Los policías son abusadores Loco Llévate de mí El preso no se gobierna Son policía entrando Dándome macanazos Por la cabeza Por todos los lados La suerte que yo me cubría la cara Muchachos Cuando me mandan para la suite Me tiran tres bombas ya Pero no bombas de esas lagrimógenas Es de una bomba Como que son como Como un 38 Un 38 Como que parece un 38 Pero es como una 12 Que parece Que la montan ahí Y te la disparan Muchachos Que son redondas Te la meten para la suite Y está tú ahí abobiado Entonces yo ya Era táctico Porque hubiera no aguantado Un par de bombas ya Sí Y yo se lo truco Para que la bomba No te dé Y los ojos ni nada No te dé Tú sabes lo que haces Tú te acuetas Y mira para abajo Ajá Y respira el paso Y no te va a dar Muchachos Yo me hice el desmayado Para que me saquen Porque ellos ven Que yo no grito Ni nada Para ellos yo estoy desmayado Y el humo está arriba Pero me está dando un chisme Me está picando los ojos Muchachos Cuando me sacan Díaz Dicen no ¿Por qué tú hiciste esto? Por esto y esto y esto y esto Ahí hay un gobierno palomo Ahí damas Se están llevando Que ellos son capitaleños Y están haciendo Piles malocorros Y de todo ¿Me entiendes? Yo lo que soy jainero Esta cárcel me pertenece a mí Porque Jaina Pertenece a San Cristobal Y en San Cristobal Que están ¿Me entiendes? ¿Qué es lo que? Y no estoy encontrado De los capitaleños Sino del gobierno Que está ahí Chacho De ahí Como a las 10 de la mañana Tú sabes que eso fue a las 9 A las 10 de la mañana Ay Dios mío Mira Me sacan para el comedor A mí solo Dije a comer Pero era para venderme Yo me hice ese truco Y yo me devolví Y yo dije No, yo no quiero comida ¿Con todos esos golpes Que ustedes me van a dar comida a mí? Verdad Y me dice un policía De aquí Que le dice un memín Ah, pues tú eres un tigre Dijo No, que yo no soy pariguayo Memín De ahí creo que me metan Para los suyos nuevos Y como a las 11 de la noche Me sacan Para atrás de la dama Llegó a la victoria Guillo Wow Siendo menor Con 17 casi 18 Oye Llegó a la victoria muchacho A una plancha De los presos nuevos Donde está el consulado Ahí Ahí había Era anaconda Nada más de preso Ahí estaba uno Que le dicen Engie Nano el sicario Engie Engie Igualey Sí, sí Y Nano Nano el sicario Jan Brooklyn Ale Pesadilla Piles malocoritas Chacho Cuando yo llegué Yo llegué requintado Por el policía Porque que son palomos Llegaste de pie Tienen que estar Mocas con ese menor Que ese menor Es lo que vive rechando Para ver un cuchillo Y hacer su diligencia Sí, lo tienen abobiado Allá en Brooklyn Yo lo oigo sonar Porque le di aquí Ajá Pero no lo conocía Chacho Y veo que va uno Está la pesadilla Me revisó Me dejó en Bósel Ya tú sabes Es uno de los malocoritativos Ahí Y yo mirándolo Nada más Y cuidarse A ese piquito Que aquí se te parte tu boca Y se te acuesta Digo Tranquilo patrón Ustedes son los que saben Yo en un rinconcito Llegaron un par de presos nuevos Con cadena y de todo Lo encuerraban Le quitaban todo Le pasaban una chancleta Y cabello póngase eso Una bermudita Y yo Pero a mí Yo vine a este lado Y yo me di en mi banda A mí Y yo lo que me pusieron Un bobito Entonces una Cuando ya yo le caigo bien A Ian Brooklyn Tú sabes Tengo un par de días ahí Le cogí una de las De las rasodadoras Que él tenía Ajá Porque Ale Pesadilla Era un malo Ale Pesadilla Sí, un chuqui Que los tigres viejos Cuando escuchen En esta entrevista Si saben quién A la pasadilla Que la digan Que el tipo era malo Pero yo le mandé Una rasodadora De la de él Y cuando le iba a cortar Ya me dijo No, no, no Estás tranquilo ya Frío tú Que ya tú eres del anillo Yo no Que yo no ando en eso Entonces el tipo Ale Pesadilla Estaba lleno de odio Porque yo le iba a bregar Sin decirle Es que así que Que dale a la gente Porque si tú sabes Que yo llego Y tú me pones catrense Tú tienes que saber Ya que ya yo tengo Llevo una ira contigo Que por más tú Allá que hagas Como quiera Cuando yo te pueda Mangar te voy a desbaratar Chacho Y ahí me mandan Para la Unido O que tienen Para el patio Donde sabía Pacheco El gualillano Que sabe Sabéis tigres Que No sé si tú lo he oído Me mencionar Pacheco o Paquete Pacheco ha sonado mucho Lo que pasa Que los tigres No le gustan De hacer la que la tiene Pacheco El de la mano ñoca Michelle el micro De De Cristo Rey Ahí estaba la garza También que fue Que le salvó la vida A Pacheco Cuando le mochan la mano Que él fue el pinto Que te voy a hablar De detalles de ahí Que yo estaba ahí Que aquí tú Piles gente Lo que vienen Es hacer pantomima Es que habla lo que es Dios está ahí Dios sabe El que habla mentira Es que habla verdad Oye el que sabe El que sabe Va a comentar ahí Sobre lo que tú estás Cuando llego a la Unido Muchacho Veo una celda Dica chiquita Veo una celda chiquita Tú sabes Hay una cancha Una vaina La Unido Cuando dentro Menor ¿De dónde tú eres? Pues yo soy jainero Ah pero tú fuiste Uno de los que vinieron En el traslado ahí Digo tú sabes Yo vine yo solo Fue ahí Es verdad ¿Y de dónde tú vienes? En Ajayo Ah pero tú eres Que viene Tú eres que viene Recomendado ¿Cómo así? Sí Arielito Me habló de ti ¿Cuál Arielito? ¿El de la fe? Sí Ah no Sí, sí Tato Arielito Es king Igual que yo Rey Muchacho Cuando el micro me recibe Me dice Mira tú vas a dormir ahí Tú vas a pagar ahí Semanal mil pesos Ok Digo fiesta Tato yo hago la diligencia Fuiste bien recomendado Porque a veces Hay recomendaciones Que tú sabes No pero el chamaquito Me recomendó Porque en varias ocasiones Una vez yo le pasé Una varilla ¿Me entiendes? Sí pero yo creo que A veces llegan Las recomendaciones Que es para que Te suenen Desde que tú llegues Sí pero cuando yo sabía Que era él Yo sabía que era Bien Porque en un pariguayo Que me está recomendando Un tigre Es un chamaquito Que si yo te cuento Tú te vas a asustar Tenía un 38 En los menores Ok Y ese mismo 38 Lo subió para los mayores Y no es por Nuevo paquetico El del teléfono ¿Me entiendes? Estoy ahí parado Plantado en la unidad O en la puerta Adelante En los pasillos Ahí donde está El área de los huérfano Donde todo el mundo juega Dao Que es una área ruling Ahí Yo estoy vendiendo Ahí Frenó No la corte No la corte Como comorta Que la cortó Aquí no andamos en para No estamos en calle Pero tampoco andamos en para Ya Porque yo estoy Yo estoy quito en la calle Pero yo porque hay preso Y si yo caigo preso Y un ejemplo Yo me topo con él Yo peleo con él Si hay que pelear Porque no andamos en para Cuando yo estoy vendiendo Paquetico allá Tony Pañuelo me frenó Tony Pañuelo Tony Pañuelo Un gander Que sabía en la 34 Digo menor Que lo que es Eso para Digo de una gente Adentro Entonces yo no le odio Porque yo le abrí La boca Grande Me entiende Me tiró un fuetazo Y también le tiré otro Yo no sé quién es ese tipo El tipo una máxima Que sabía yo Pero que yo no ando en eso Yo no mido Hombre por tamaño Sino por el corazón Chacho Y cuando Yo le tiro una almofra Tú sabes Yo me metí para mi celda Chacho Cuando yo me metí Para mi celda Que miro para atrás De nuevo Venía una manada Pero cuando ya yo Entré para adentro Que sale mi celda ¿Qué es lo que es? El que pare de para Lo que pasa Que los tigres No se la dan A los que la tienen Cuando salió Michelle el micro Y Pacheco Dijo ¿Qué es lo que Se me no le di aquí? Esa gente hicieron así Que Pacheco Era que sabía Del patio entero Cuando tú oyes Pila de tigres Hablando Pila de pupú Como dicen Que no le gusta Andársela A los que la tienen Entonces ¿Qué pasa? Ya yo Ando abierto en popa Ya me pasan Un banderita De lo que usaban Los alcaldes En los barrios Ya yo tengo Uno ahí normal Para andar Un banderita Un tricolor Como dicen Chacho Y le doy Para las 5 y 6 Para un compañero mío Le dicen Que de aquí Que lo que Estoy hablando Con él Cuando yo vengo Saliendo De las 5 y 6 Obligado Tengo que pasar Por las 3 y 4 Chacho Ahí no está el tipo Ay, ay, ay En la puerta Me tira un trompón ¿Qué pasa? Que hay un chamaquito Que se llama Aridio Que es de los guaricanos Que el que sabe Sabe Cuando el problema De Tony Pañuelo Con Llaverito Que le partí en el ojo Que hace Llaverito Al hermano el mayor Por Aridio Fue que no matan A Llaverito Porque el chamaquito Lo aplica Mi respeto Por ese chamaquito Que era Dios Que te vivo El guaricanero Tony Pañuelo Me está mirando raro Pero que él Me está mirando raro Pero ya tú sabes Una sombra Tú sabes Tú sabes Como paran esos gantes Tú que has andado En par de bloques Que una manada De este lado Y otra manada De este lado Yo estoy en el medio Me dice el menor Y entonces Viste que Dos montañas No se juntan Pero dos gente Sí Pero que entonces De que patrón Yo lo que ando Haciendo mi diligencia Me tiró un galletón No me dio Entonces cuando yo iba A intentar jalar el puñal Tú sabes Arido el chamaquito Me dijo No está tranquilo compañero Dele para allá Y tranquilo Quien te estoy hablando De un chamaquito Oye yo no tenía cuerpo Pero el chamaquito Que se cruzó Es de la celda de ellos Pero no tiene cuerpo tampoco Pero es una para el menor Se para con quien sea Entonces Tato No me hicieron nadie El tipo está lleno de odio Porque yo le he hecho Un par de frente Sí Eso fue lo que le dije Al que me entrevistó Al Iperalta TV Que no le corten Porque la gente sabe Cortando vainas Porque aquí No andamos en pantomima Aquí el que Y ya Tato Cuando yo le di para la celda Ya yo lo que estoy Lleno de odio ya Ya yo lo que quiero prender Ahí es Que me den O yo voy a dar Entonces pasó Uno de los malocoritas De él Y lo crucé Ahí fue que yo me di cuenta De cuando tú le das una puñalada A una gente con banderita No bota sangre Porque no es porque Te lo digan Es tú viéndolo Yo le di A ese tipo Michelle me dio un palo a mí Michelle Ajá El que me recibió Que te digo que Ahorita habló Me dio un palo Que casi me parte el brazo Me dijo No loco Las cosas no son así La vaina tú tienes que Que decírsela a uno Porque tú sabes Digo tranquilo mi padre Que yo me hago responsable Chacho Entró Catillo La para Un capitán Policía grandote Una para Porque también se plantaba Con los presos Ajá Un policía Él andaba con puñal Y con su pitola Un policía Si él veía Que la vaina era muy grande Sacaba la pitola Tú me entiendes Pero él se plantaba Con los tigres Dije que un problema Dije que tú plantas Llegaba Y jalaba Una vaina Entonces ese tipo Me subió para arriba Para que se guarde Cuando me suben Allí en la azotea Ya te acuestan Y te van echando agua Mojado entero Te mojan así Cuando te mojan entero Ellos te dan una pelo Una salsa Chacho A mí me dien palo ahí Y me dicen Mételo para la plancha De Caraballo Entonces tú se metían Para una área sola Una plancha Ya tú sabes Que es solitaria Y el que talla Es el cerdo Uno que hace Piles malos coros Había un par de presos Corta a los presos Le derrite Pote de aceite Lo grande De pringo Derretillo Y yo no sé Cómo yo le caí bien A ese tipo De que yo llegué Me dijo Menor Tú eres el que viene De la UNIDO Digo claro Ah tú también Viniste lo menos Digo sí Tú tató Pero oye Que lo que No coja mucha confianza Conmigo Pero tú tató Tató Él me puso un like Yo nunca opiné Siendo gente Que entraban ahí Le daban durísimo Yo me hacía el loco Hasta gente que yo conocía Conocía en la cárcel No en la calle Porque tenemos que ser claros Porque hay que Salen los amigos Más fieles En la cárcel Porque no es día Donde somos Lo que somos Chacho Ahí dure Veinte días Cuando me sacan De la plancha Tú sabes Yo hago diligencia Para que me manden Para las cinco y seis Porque ya no me quieren En la UNIDO Pero son amigos míos Ellos Pero no me quieren Tú sabes Por los conflictos Yo me mando Yo me mando para las cinco y seis Pan de Negrón Y ya tú sabes Es bobo como quiera Porque ahora Hay más psicópata Las cinco y seis Tiene problemas Con las tres y cuatro Ya tú sabes Y yo estoy ahí Pero ya yo estoy en el anillo Con Hazeluz Y con Negrón Ya tú sabes Parleganter Con Angelo Pequita El marido de Sumi Y estoy ahí Y me dice Negrón Coño Pero tú eres un chamaquito Que viniste ahorita Y estás dando Piles carpetas Digo no patrón Pero pregúntale A uno de los gatilleros Suyos A Phil y Michael Que estaban en los menores Es que en los menores Que no andan duro Lo tratan como mujer Es obligado que usted Tiene que andar duro Porque si usted Usted la aplica en la calle Tiene que aplicar en la cárcel Porque en la cárcel Tú no vas a salir Hasta que no te den tu libertad Chacho Me puso ahí a pensar Ahí adentro Tú sabes Ready Ahí yo estaba más bacano Porque casi no salía Para Daria Y recibía mi visita En la sardis Y de todo Pero qué pasa Una vez Ay Dios perdón A Negrón le daba Le daba malo A su tal sea prohibido Ese hombre Estaba en fiesta Y le daba Que por la ventana Venían los enemigos Yo te estoy hablando De un gerarca Él está en la calle Le gozo de su libertad Que le sale Que hizo demasiados años Oye Y ese loco Un día me dijo A mí Tú tienes que adaptarte Cuando tú vayas a hacer una cosa Tú se le informas A uno Y le digo Entonces un chamaquito De aquí de Jaina Cayó preso Luis Galván Y cayó para los alpones Los alpones Está parte de la victoria Pero pertenece a la victoria Y ese rebuzo celular Allá Y le dieron un pilo de golpes Y lo mandan para el patio Hace jainero A mí me llega una información Mira Hay un chamaquito de Jaina Que lo mandan De la alpones para acá Porque se robó un celular Y yo en bacanería Tú sabes Para no sonar chicle Lo recibo Le digo Mira Tú vas a dormir ahí Le digo Mira Yo peso aquí Tú sabes Vendo hierro Vendo todos los tres golpes Chacho Yo no le di 18.5 gramos De bayel Bayel Tú sabes Lo de fumo Y al otro día Apareció 8.8 Tú sabes Yo me hago el loco Peso lo mío Porque el pariguayo Es que actúa así Porque el tigre Si tú le diste una vaina En la noche Él sabe que tú la vas a pesar El otro día Porque nadie anda en eso Con confianza En eso no En eso no Cuando peso lo mío Me hago el loco Y le digo a Gaguilo Que está en la calle ahora Que la goce Que le sale Que hizo pila Oye Del tiempo que estoy hablando Salió fue en estos días Ese Gaguilo Que le sale Que goce su libertad Digo a Gaguilo Mira Y Galván hizo esto Y esto Me dice Habla con Negrón Cuando hablo con Negrón Negrón lo que me dice Haga lo que usted vaya a hacer Tú sabes Lo que yo le hice Tú sabes lo que yo hice Lo que me hicieron En los menores Porque de ahí es que se aprende Lo acoté Pero a ese Yo no le di Como me di A mí me di Con galones A ese yo le di Con un 4x4 Que era ancha Lo acoté Y le di 20 Entonces Gaguilo Le dio 20 A ese andaba Que no podía casi caminar Entonces Cada vez que yo pasaba Para el baño A bañarme Como yo ando Con mi banderita abierto Y soy del gobierno Que lo de gobierno Es que podemos hacer todo Cada vez que yo pasaba Para el baño Que estaban haciendo Pitrinche Ahí en la entrada del baño Yo le daba esos galletones Y de repente ¡Viva! Tú sabes Para que no suene feo En el video Pariguayo Palomo Traicionero Tú le vas a dar La mano Que te da de comer Uno tratándote bacano Y tú sabes Que lo que trata Una gente bacana Es una cárcel Y cuál preso Ande el sentimiento Y más cárcel Y más que yo Era un menor Y estaba Par de años Heavy Tato De ahí Me hicieron una avería Tú sabes Hicieron un allanamiento Yo no tenía Nada comprometedor Y no tengo Para decirlo Me pusieron Un machete De calle En mi cama ¿Me entiendes? Cuando revisan eso Yo no puse Que no es mío Porque fue en mi cama Que lo hallaron Yo le dije A Luis Un capitán Que había en chiquitico Que el que sabe Sabe Lo cantaba en la victoria Le decía Eso es mío Dime tú ¿Pándo tú quieres que te mande? Mándeme para donde usted quiera Que yo creo que estoy adaptado Al sistema de usted Y al que quiera también No, porque tú te estás hablando Como Digo Es más ¿Usted quiere que le diga la verdad? Eso no es mío Pero como usted es mi cama Yo me voy a Voy a aguantar el bobo Ya para que usted sepa Mándeme para donde usted crea Me mandan para los alpones Tú sabes Yo nunca hubiera visto Esa área de H Una vaina amarilla De dos plantas Que parece el cartillo de Grey Cuando yo voy para allá Tú sabes Uno tiene que pasar por Alaca Abren la puerta Y te cruzan para aquel lado Chacho Que veo ese capitán Así que parece una tortuga Pero feo Viejo El capitán Peña Y malo Corita Me meten para ahí Ya lo digo Coño Pero esto se ve clásico Se ve como Como en la película ¿Tú sabes sacarse? Puede que yo entré de una vez Veo tres celdas abajo Y cuatro arriba Entonces veo Que es una redonda Es una rotonda Abajo Y así me vi toda Una rotonda arriba Chacho Que lo que Pan de Bahía Veo capuchín Uno de aquí del barrio Tigre viejo Que el que sabe Sabe que le di problema Yo siendo menor a ese A una culebra Una anaconda Como dicen Que él sabe Él tiene el 15 de Azo Y está vivo Y tiene par de años preso Tiene como tres Él sabe Que yo menor le di problema Y después Nos hicimos amigos Nos vimos presos Por eso es que El tigre no puede Demostrar debilidad Cuando usted usa Debilidad Usted lo usan Llévense de mí Chacho Cuando estoy ahí En lo el pone Veo pal de enaconda Veo a estalin.com A riquinabal A cola sin gente Que yo lo vi en el patio Pero por X razón Que tú bien choque Con gente fuerte Están en esa área Porque los que no pueden Tener el patio Lo mandan Para esa área Ellos me dicen A mí ¿Para dónde tú quieres Me dice Capuchín Dale para acá Para la celda mía Para la tres Aquí sabe Rosario Que sabe de la cárcel De esa área ¿Me entiendes? De la alpona Yo voy para la celda seis Ahí yo tengo un pana Tú sabes Uno que le dicen Mayor El de los guaricanos Yo no sé si él ha salido Él estaba porque mató Un capitán Está 20 años Pero él tiene ya Un par de años Oye Guille Cuando me meten Para la celda seis De los guaricaneros Ahí ahí dama Hay como dos o tres aineros Ahí está uno Que le dicen El flaco Tachanaki Y está Wilkin El hermano De Luis Galván Chacho Ahí llega Papo Caballo Uno que hizo un motín En Najayo Mayor Papo Caballo Sí Que es del mercado El capotillo Sí, sí Oye cuando estamos ahí Yo estoy viendo el sistema Yo llegué Después cierran la puerta Menor Mire ese representante Habla con ese Con Bolívar Y usted de Andés Yo soy de Jaina Después no Digo no Yo soy viejo ya Yo vengo de otro lado Los menores Ya tengo un equitiempo aquí Ah no Mire ahí hay una lista Esto es por norma Aquí se limpia por día Mire a ver cuál es el día suyo Ahí ¿Qué? ¿Cuál es el último? Ah usted va atrás de ese mañana Tato Haga su diligencia ¿Y usted tiene colchón? No Aquí hay una colcha Que la venden a 500 Y digo Oh pero si usted me la puede Fiar tarde y visita ¿No sabe? Me tiran la plazoleta ahí Los ranas Tú sabes Pero Esos son unos ranas Alta gama Ahí en los poni Porque es una plazoleta Que entra a pila de aire Pero los ranas del patio Donde yo vivía Yo teniendo mi cama Eso da pena Que yo no sé Por qué estos tiguerones Viven cayendo presos Esos abusadores Los ratones Viven mejor que ellos Que los ranas Llévate de mí Dios que me perdone Los que viven en el patio Tú me entiendes Esos ranas Pasan demasiado trabajo Loco No caigan presos Llévense del loco Entonces cuando estoy allá Hago mi diligencia Con un chamaquito Que casi se va Me dice Mira yo en par de días Me voy de libertad Yo voy a vender la cama A mí en 35 mil pesos Tú eres que sabes Digo no Yo te puedo conseguir 22 mil Eso yo tengo guardado Yo lo mando a buscar Y me lo traen de una vez Hasta ahora mismo Que tú lo quieras Tato Al fin y al cabo Que el chamaquito Faltándole tres días Que se iba Él me la vendió Pero ya no estaba en los 22 Habían 20 Me dijo no Oye que es lo que vamos a hacer Yo voy a durar dos días Y si en esos dos días No llega Ahí durmiendo contigo Yo me tiro para la plazoleta Conciencia de la vida Seguimos en dos días No llegó Porque él estaba esperando Jueves y viernes Y no llegó Y él tiene que durar Sábado y domingo Para el uno Entonces las palabras Él lo dijo El hombre vale por las palabras Le dije hermanito Tú estás todo Pero dale para la plazoleta Porque tú dijiste en dos días Si tú no te ibas Tú te ibas a tirar para allá ¿Tú me entiendes? Pero yo comencé con detención Porque me están por dar un cuchillo Pero yo no le quiero darlo a nadie Porque es de una celda Tú sabes Es una celda de allá abajo Me voy a reservar el nombre De la celda Y de la persona ¿Tú me entiendes? Porque hay gente Que hay que cuidarlo Me paso un universal Estoy hablando Un universal Allá costaba dos mil pesos En ese tiempo Me lo paso Y me dijo Mire compañero Haga su diligencia Porque usted ha tenido Problemas en el patio Esa gente aquí Tiene un misionero Digo de relajo Digo de relajo Que yo buscando agua Está midiendo fuerza conmigo Uno que le dicen Gavilán de los huaricanos Ellos saben Papo Caballo Si tú estás en la calle Comenta ahí De miente De lo que yo voy a hablar O cualquiera O el mayor Cualquiera de los que están allá O el faraón también De los huaricanos Cualquiera de los que estén ahí Esos son huaricaneros Que te estoy mencionando Me dio Papo Caballo Y Está bien Se me ha quitado Mi dio fuerza conmigo Y yo me hice el loco Cuando yo me voy a bañar Él está ahí La cubeta mía Está primero que la de él Cuando yo voy a bañarme Yo veo la cubeta mía Atrás de la de él De la mía Va primero Me hice el loco Pero con mi segunda intención Porque yo sé Que ellos quieren Que yo haga un lío Para la cama mía Perdera Y yo lo que dice Así mayor Mira yo voy a hacer un lío Pero el mayor No sabe a quién es Porque es de su bloque ¿Tú me entiendes? Entonces cuando digo mayor Yo voy a hacer un lío Pero él no sabe Que es uno del bloque de él Cuando voy a hacían de Bolívar Yo tenía un hotel empeñado allá Uno once Blanco con azul Bolívar mira Esos cincuenta pesos Ahí para que me apriete el hotel Y que tengo visita Domingo ya tú sabes Yo fui el primero Que salí del contego Pero yo Como ya yo tenía un clavo En mi cama Yo tengo mi cuchillo Ahí nadie me lo baja allá Ahí pueden romper y todo Porque un panita mío Me enseña un clavo Como se hacen Cuando yo salí De primera Viene el hombre mío Como de tercero Lo agarré por el pecho Y adelante Peña dice así Pila y gilea Que bailan por la cara Por todos los lados Pila Por todos los lados Él sabe Jesús Cacón Que de allá Que me quiso Dique de Viní country way En la plancha De la plancha del obede Que boceándome De ahí del consulado De la iglesia No te apuras Que te voy a mandar A bregar Prieto Que se yo Ok Pero Prieto De los míos De los minas El prieto Viva ahí mismo En la uno Antes de llegar De chelo ¿Qué es lo que Tú estás Dique boceando? Me dile Para que me hagan Un malocoro Y vamos para que Me van a hacer malocoro Él me está pasando De afuera Pero yo estoy adentro Chacho Después me sacan Para que se guarden Un par de días Y me dijo No que le dicen Adolfo Yo creo que De los guaricanos No sé Un policía Primer teniente Él me dice Mira chamaquito Te voy a decir algo Tú es un chamaquito Que ya te han dado Un par de pelas Por un par de novedades Tienes que bajarle dos Porque Es un bobo Que tú te malogres Tú nunca has entrado A la área médica Yo nunca había entrado Tú quieres que te enseñe Que lo que es la área médica Ven a ver Gente loco Hablando solo Dándose galletas Malogrado Los golpes que le dan Malogrado No Esos son los descapacitados Que están ahí Y gente malogrado Chacho Yo cogí hasta un pánico Cuando ese tipo Me llevó para ahí Me dijo Estás tranquilo Entonces ¿Qué pasa? Pues no llévame de él Me cortan ahí Esa cicatría ¿Tienes ahí fue ella? Me di en ese tajo Ahí a los par de días ¿Eso es como una gila? Sí Pero cúrate Para que te cure Ahora que tú te vas a curar Ahora tú le vas a llegar Porque es que viene la careta La careta No vienen ni que por venir La careta Tienen que estar Porque le salen tall El que me cortó A él le quitan unos tenis Yo fui a recuperar los tenis con él Ajá Nos abobían para el consulado Oye Yo estoy viviendo en los tres Andes vive Chadi.com El que canta Ajá Y de ahí Yo hace ese lío con él Me abobían con él Para el consulado Para el área uno Andes había Prieto Y César Los dos hermanos Pero en las heladas Del consulado Sabes Eche los cartuchos Y el hermano Chacho Yo estoy ahí Yo estoy abobío con él Y estoy un día así Rulay Un domingo así Rulay Oyendo música Porque hace mucha alabanza Ahí los cristianos Y el loco no me pasó la mano así Dio libre igual de loco La mano así Wow Yo tengo una bermuda blanca Polo eche rojo Y una gorra negra Y uno creo que es blanco Pero que yo No pensé que fue lo que él hizo Cuando me hizo un tipo loco Mira como tú Loco La bermuda era blanca Roja Y la muela Y todo se me veían Wow Mira que es una vaina Sí Una Wow Casi no se me ve Tú sabes por el color Diablo loco ¿Y tú crees que yo le hice nada a ese tipo? Ese tipo en ese momento Yo no le hice nada Él abrió la puerta Y vino a ver El que sabía era un sargento Piña El sargento Piña El consulado Que yo te hablo con lujo Y detalle como dicen Porque son vainas Vivencia de verdad No ficticio Nada tú sabes Me llevan para Para el área médica Me cosían muchacho Una tipa que me estaba cosiendo Como que me cogió algo Ay Dios mío Digo mira pero Cosa me está de tranquila Porque soy yo Que voy a aguantar ¿Qué es lo que tú dices? Tú sabes Ande tú Que se ve un chingancho Sí mancho Ahí se llama Un chingancho Ahí fue como que ella Como que se asustó Nada Tú sabes Denny el Blanco El que sabía No de la victoria entera Porque la gente El que habla lo que Denny sabía de la nueva ¿Me entiendes? El área de la nueva Lo que se llama Lo A y lo B Lo F Lo C Lo E Y lo veterano Esas son las áreas Denny el Blanco Que es que habla lo que Entonces el patio De la 1 y 2 3 y 4 5 y 6 7 y 8 Sabía Pacheco Cuando Denny el Blanco Me ve Me dice Menor coño loco Tú Tú te moveías Demasiado Menor Pitola me lo decía Pitola es una mano derecha De él Pitola me lo decía Que tú eres un menor Que te mueve mucho Tú no eras que vivía En los E3 Sí Coño que tú te mueves mucho Entonces Yo andaba con un chamaquito Le llaman Gile Que hermano Gerardo De uno que vive aquí Que anda por allá Y Gile Cuando se dio cuenta Que me cortaron Fue al área médica Me llevó un junco Y va Entonces Ángel El marido No sé si él está vivo Pero si él está vivo El va a ver Entretevit Y él sabe Él me lleva un barra Tú sabes Una tola Amoraje Una vaina Un barra bueno Mira compañero No sé qué día Y yo Tú sabes Me lo enganché Y Denny me hizo La diligencia Para que me manden De nuevo Para las 5 y 6 Ya yo tengo tiempo Que salir por ahí Andé al par de áreas Andé a lo que se llama El consulado Lo es Y lo alpone Muchachos El tipo no me lo sacan El que me cortó Como que iba para justicia Yo estoy así En la puerta Del patio Y el que sabe Miguel Un sargento mayor Miguel Con que tenía Hay Un homosexual Tú sabes Que tenía como 30 años Ahí en la puerta Ya tú tienes que calcular Si habían Un promedio De 9 mil presos Entonces el que sale Por ahí Les pasa a 50 y 100 ¿Cuánto tú crees Que se buscaba el día? Entonces cuando yo estoy así Estoy vaqueando Mi víctima Que yo que viene Con uno de los policías Con uno de los custodios De la custodia O sea yo que yo lo agarré Yo lo agarré por ahí Empaquetado Yo pensé que yo me iba a quedar En la cárcel Yo pensé Que no iba a tener juventud Mi loco Llévate de mí Por eso es que Es que trata de decirle A los menores Que no se enfoquen A veces de su instinto Ni de su rabia Uno no se puede llevar de eso Cuando yo empaqueté Ese tipo Yo le di cuatro puñalas Por el estómago Y en la última Le saqué la tripa Y oye Yo era tan más que abélico Que yo tenía un vituriel En el bolsillo de atrás Y después que yo lo puñalé Yo lo corté por la cara Porque Como que no me sentía satisfecho ¿Me entiendes? Le corté por el cocote Por ahí Dios libre y guarde Por ahí El fin y al cabo El tipo lo que se iba a morir Yo estoy planchado Cuando yo lo corto Ya me planchan Y a los dos días Me mandan a buscar De justicia De la charla Un juez satanás Él sabe Él sabe que Dios está ahí Él me quería hacer una vuelta Yo le dije Míreme A nadie le dan por el gusto Oye Usted puede hacer Lo que usted quiera Pero ahí La jueza divina Y Y Y el juez divino Está ahí arriba Ese es que sabe Cuál es el peso Que le cae a cada quien ¿Me entiendes? Y lo que yo hice Fue que yo me vengué de lo mío Que él me cortó a mí por nada Porque si usted le pregunta a él Por qué él me cortó A ver qué él le va a decir Porque yo cogí un bobo con él Fue por él mismo Que le quitan unos tenis Y yo fui a recuperarse Entonces muchachos El tipo de allá para acá Vino fue en camilla Tripa de plástico y de todo Un bofe Que si a un ejemplo Tú le das una trompada Se muere ya ¿Me entiendes? Y Y no es que estoy alegrando Pero gracias a Dios Que lo matan en la calle Desde que salió ¿Me entiendes? Wow Pues tú sabes que uno Iba a tener una zozobra Dijo que perdone a uno No alegrando Pero Le tocó Y de ahí Guille Míreme Te voy a decir algo En la cárcel Se llamaba entre cosas El valor El dinero Y la honestidad Si tú no tienes Nada de eso Mejor matalo Porque allá Todos los presos Lo que saben Lo que tienen en sus cuartos Te buscan Es cuando ven Que tú tienes un poco de valor Porque hay gente Que tienen cuartos Pero no pelean Pero quieren tener Un par de soldados Al lado de ellos Que saquen la cara Por lo de ellos Por su vaina ilícita Tú me entiendes Y de ahí Después me llegó Un traslado Y me mandan Para Najayo Para Najayo Para Najayo Para Najayo Cuando llego allá Najayo Mayayo Que viene llegando Como en el 2012 Por el 2013 Ajá Te estoy hablando De una trayectoria Ya que caí Ya tú sabes Por dónde vamos Ajá Con tola de verdad Con la que tira Ah pues tú sabes Sí a mí me suele Es el mismo Nata Cartier Entonces qué pasa Tú sabes que La mata se rompe Por el lado más débil Exacto Después anata Cartier A través del tiempo Licen sus vueltas Y el que yo te dije Ahorita Chadis.com Lo macheteó todo Lo lició Ajá Y ya tú sabes Y par de vainitas Que pasan allá Entonces Cuando yo llegué A Najayo Había un romanero Que era una para Desde los menores Que hay pilas de menores Que no lo mencionan A Gambao Gambao El que sabe sabe El que sabe sabe Gambao era una para Gambao controló Las doce celdas De los menores Las doce celdas Las doce celdas Porque en el tiempo Que estaban allá Habían doce celdas Porque ahora tú oye La gente Dica hablando Dica de una y de dos Yo te voy a mandar fotos ahí Que tú te vas a sotar Quince años atrás La foto mía ahí Que no era todo el mundo Que se pegaba Tú vas a decir coño Pero ¿Qué es lo que? Y Gambao Era una potencia allá Entonces hay pilas de chamaquitos Que hablan Que tal y veintisiete Que fulano Que perencejo Él la aplicaba Porque el chamaquito Era una para ¿Quieres que te diga? El chamaquito era una para Que el chamaquito Está con uno que le dicen Egaldito Egaldito De allá de la Romana Esa gente frenan a Higüey A Higüey A los higüeyanos Allá en la cárcel de los higüeyanos Y se plantan con siete Ellos con siete presos viejos Y le quitan el control allá Pero yo te voy a mandar la foto Y tú lo que te ves Porque te la risa Es un menorcito Gambao Pero una maldita para No le tenía miedo a gente No sabía de letra Ya tú sabes No sabía de letra Y era bruto De verdad Bruto para pelear Bruto para hablar Y bruto para escucharte Todo Es un ejemplo Tú eras el mejor amigo de él Tú le estás dando un consejo No mate a ese tipo Tú le estás diciendo El que lo mate Él te escucha Y se iba Y rula Y te estoy diciendo Te estoy tocando El pedazo de Najayo Y de Higüey Porque también te voy a caer En los mayores Porque estábamos allá Y cuando estamos En los mayores Que yo te digo Que me estaba dando 2012 para el 2013 En la once Se armó un motín Y esa gente Venían para abajo Mataban a uno en la siete A donde él vivía En la celda siete Donde vivía El Galdito Y Gambao Y ese muchacho El diablo No se plantó Con esos asesinos Wow Abogán Bago era un qué Que era machetero De verdad El chamaquito Chiquito Pero que no andaba En eso Como que Como que el cuerpo De la gente Como que él lo veía Chiquito Como te digo Como que los grandes Lo veía pequeño Y los pequeños No lo veía Como que no había Gente para él Tú sabes Una para el chamaquito Y un día Tú sabes Nos abobían Ato para la plancha Y allá La mamá me decía Mira Bruja Cuando caiga una gente Aquí de los capitaleños Me dejan a mí Actuar No actúen ustedes Dejenme actuar a mí Y desde que entraba uno Y lo amarraba De pie a cabeza Estoy diciendo Que le pegaba Ese pie con ese brazo Así Con cordones de tenis Y se le subía arriba Se le subía arriba Tú oíste Cómo fue que yo te dije Mira Ese pie ahí Con el brazo Amarrado Y de este lado también Y se le subía arriba Arriba de los dos pies De los dos brazos Y le daba para abajo Maquiavélico Tenían que sacarlo En silla de ruedas De la gente Le decía Mirenme bien Soy yo Gambado Para que me maten Maquiavélico La mente de maldad Lo matan a traición En la calle Que no tienen valores Tú el tigre Que es guapo Y pelea Y no anda en gente Ella ha traicionado Que lo matan Cuando no lo matan Por una mujer Lo matan por un pana O un negocio Etcétera Y etcétera Porque no tienen valor El tigre que pelea Usted los jala capítulos Tú ves yo Si tú quieres Yo te mando un corte Después de que yo Me retire de la calle Para que tú veas Yo te voy a mandar Par de videos Para que tú pongas Los cortes Que ha tenido problemas Con gente Porque que la gente No quieren respetar No quieren saber De que todavía Uno puede estar quito Pero uno lo aplica Mi respeto para el Cabo Récord No como el Cabo Récord Porque el Cabo Récord Lo va a ultracar Lo apuñalean Le hicieron de todo Y di que aquel taquito Yo te quito Pero te voy a decir algo Si una gente se pasa Yo lo de barato ¿Me entiendes? Porque mi vida Contra la de él Exacto Tú me entiendes Uno lo que no Tenés nada ilícito Dique de atraco De nada de eso Ni buscando problemas Pero el que me busca Me encuentra ¿Me entiendes? Mira yo estoy abobiado Yo tengo un pie abobiado Y un ejemplo Yo no puedo andar Como yo ando en la calle Dique frenándome En un lado ¿Me entiendes? Porque cuando yo estaba bien Yo podía frenarme Y la gente me dice Loco pero tú eres guapo Tú tuviste un problema En el 2022 Y tú andas a rolar Tú tuviste un problema En el 2023 Y tú andas a rolar Te estoy diciendo Problemas que perjudican ¿Me entiendes? Pero que yo no ando en esa para Porque yo sé Que cuando el día te toca Te toca estar sentado Si yo voy hasta a morir Me va a caer el docín arriba Y si no estoy para morir No me va a caer nada ¿Tú me entiendes? Ya te estás retirado Yo estoy retirado de la calle Pero con lo contrario Estoy activo Porque es que Al que tú le das Siempre está pensando en ti Exacto Porque es que es realista No de que disfrazar Y que yo estoy quito No De la calle De todo lo que tiene que ver Que me involucre Para yo caer preso Estoy quito Pero de lo contrario No Tú me entiendes Porque yo siempre tengo Que estar activo con ellos Porque camarón que se duerme Se lo lleva a la corriente Exactamente Y yo estoy claro Que a mí siempre me están Fildeando Pero para ellos Yo siempre ando al mago Aunque ande al peluche ¿Me entiendes? Porque no le demuestro Debilidad a gente Porque ese es otra Cuando tú le demuestras Debilidad Yo te voy a mandar los videos Para que Si tú puedes Ni aunque sea un corte De cuando yo te iba regalando Para que tú le llegues Que tú vas a decir ¿Cómo fue que lo hizo? Yo solo Yo no ando de que en manada De que a un pana De que a un pana De que súbete ahí Vamos a llegar allí Que tengo un problema No Yo todo lo que hago Lo hago yo Atento a mí Pues yo soy de la persona Que digo Si yo tengo un pana Que está caminando por la derecha Y tiene su familia Su hogar Yo no se lo voy a dañar Exacto ¿Me entiendes? Yo tengo mi familia Y tengo mi hogar también La hija mía no está aquí Está para allá afuera Casandra Mi niña bella Que a cada rato Está full track Con toda la entrevista Ah, pues ya es tu hija Y pan Para ella es tu familia Sí, la hija mía Nahayo.net Ok Ok, Pampara Ya tú contaste tu historia Pampara Eh Y ya tú te has retirado ¿Qué fue lo que te llevó A ti a retirarte De la calle totalmente? Eh Sí, esto le puede servir De consejo a ellos Eh Perdí a mi abuela Yo preso Que fue la que me crió Perdí a mi papá Perdí a mi abuela Yo preso Perdí a mi papá Ajá Perdida humana Que son cosas Que nunca tú la vas a recuperar Que todavía Tú borras la foto Pero por coincidencia De un familiar Subo en un estado Y tú la ves Te recuerdas Exacto Tú me entiendes Entonces mi abuela Lo que quería Que yo salga de la cárcel Tranquilo Por eso yo estoy tranquilo Ok Me entiendes Pero Fue como te Acabo de explicarse En par de minutos Sí, exacto Uno está tranquilo Que uno no anda en calle Entiendo, entiendo Cosa que daña a uno Pero a veces hay gente Que anda midiendo fuerza Sí Si tú hacerle nada Entonces ¿Qué tú tienes que hacer? Aplicársela Pues si tú no se la aplicas A tú Te la aplican a ti Si te la aplican a ti Si la vaina está mala Para que tú me entiendas Exacto Si la vaina está mala Imagínate yo Malogrado Va a estar más peor Exactamente Tú me entiendes Entonces yo ando por mi vida Mira, yo soy motorida El motor mío Tú no lo ves aquí Porque lo tiene un componente Tú me entiendes Desde el mismo día Que me chocan Del 18 de mayo De este mismo año Él lo tiene Ahorita Yo fui para la agencia Te voy a enseñar unos papeles ahí Yo fui para la agencia ahorita Oye, del 18 de mayo Yo no llevo ni un peso Le llevé 3 mil No lo querían coger Que no Que tú debes 27 mil Le dije No, ustedes tienen que coger Lo que yo le estoy dando Tú le estás pagando Yo le estoy pagando No, que ha pagado 60 del motor Ah, por entonces Que ha pagado 60 Que yo no voy a dejar Que me lo lleven Y se lo expliqué Usted pregunta por ahí Usted pregunta Que lo que es conmigo Que no quiero que vaya A confundir una cosa con otra Porque a veces ustedes Le despiertan los muertos Que uno tiene durmiendo Que se lo reviven En palomería Porque está bien Ellos tienen su razón Yo tengo más razón Porque yo tuve un accidente Y de una vez se lo informé Exacto Y en caso de usted Lo que tiene que parar Todo de una vez ¿Me entiende? Porque Para yo hacer mi diligencia Para comer Es del motor Porque yo puedo decirle Oye a un pana Mira esto Pasado A otro pana Porque en día Gracias a Dios Los pana míos Que están bregando Ellos están claros Que no le gusta Que den el nombre Pero ellos están claros Mira Guille Tú te vas a curar Los pana míos Han salido más puros Que la familia mía Los pana míos Eso pasa mucho No, en vida real conmigo Sí, sí Pero tú sabes por qué Como yo camino Pero yo tengo un peso Y yo no como solo Entiendo Y no es decir que Fulano tiene Que yo sé Cuando una gente Necesitarán que sea Adocción Exacto Digo manguia y bo Que no lo esperan Dicen coño Pero esto es lo que está Conchando manguia y bo Pues yo soy así Si yo consigo Yo paso Porque Dios ve eso Es claro Tú me entiendes Entonces el mensaje Que yo le voy a dar a la gente En la calle no hay nada ¿Qué tiempo tiene la pampara Ya retirado? Que salí de todo Ajá Exactamente Siete años Siete años Ya tú tienes siete años retirado Retirado Sin caer preso Ni por redada Y nadie te va a curar Ah, pues dale su consejo Hay ido al cuartel A buscar hermano mío preso Amigo mío preso Y cuando voy En la forma como yo me preso Ellos creen que yo soy militar Yo le digo no Yo lo que soy un civil Con conocimiento Porque es que dime Tú un preso No va a aprender De todo con ellos Exacto Es que lo que tú A diario ves Lo aprendes No es como un libro Que lejeme esa página Que tú tienes una exposición mañana Ah, me quedé en cuarto bachiller Y fue de la cárcel Ah, en la cárcel Claro Eso fue también otro logro más La hija mía Otro logro más Preso No es que me siento orgulloso Pero Si no hubiera estado preso Cuando hubiera estado muerto Exactamente, claro Y el consejo es A los menores A los adultos Y a los viejos No tocar a la niña Ni niño No estar en la calle No enfócate en robo Ni en sustancia prohibida Y respete a su padre Y a su madre Y los consejos que ellos Se los dan Es por bien Llévense de ellos Porque yo no me llevé Y cogí lucha ¿Me entiendes? Y ya ustedes saben Suscríbanse al canal Guille TV En toda la plataforma La PAM para récord Cualquier vaina Yo le paso el número Para que lo ponga ahí también Si quieren Exacto Quédale a uno Estamos activos La vuelta es Si usted tiene este timón También tírele a él Que él anda buscando a esa gente Pero siempre con lo positivo Nunca nada negativo Porque el que esté en la calle Sabe que tarde o temprano Le toca entre cosas Calce Cementerio Hospital Y no queremos ninguna de esas Ya Ya ustedes escucharon A la PAM para mi gente La PAM para récord Que la tiene prendida En verdad Otra cosa Dame Salud a la gente del clan Dale El clan PAM para Ricky Cristian El Bolo Papá Hernán Ellos están claros De que lo que entró aquí Franchiqui No volticó el color De copedicuri Que hay una trapa Que te funda Que nosotros La estamos aplicando A nivel de artistaje Ricky Ven dale para acá Para que rompa Con un frital Rompe Rompe Tírele un versito Tírele el versito Ahí para que vean Que la mano es La mano es la calle Los tigres también la prenden Tírele Tírele su pedacito Ahí Bájate ahí Bájate ahí Bájate ahí Esto es Jaina Donde los menores Atracan Con pitola y chilena Los desacatados Quitando motores Y cadenas Ellos quieren cuarto A nadie Le cogen pena Y a la menor Le gusta el tigre Que suena Que sea un matatán Que sea un sicario Y que no lo piense dos veces Para partir el ovario El jainero Por su dinero Te hace un jidero Para frenar bonito La van para la prendió Pero de la calle Taquito Pero con la real Aquí no damos Con la de mito Es mentira Suscríbanse al canal Ya tú sabes Es mentira Ya ustedes saben Mi gente Se me cuidan mucho Muchas bendiciones Para todos Y aquí siempre Estamos activos Para adelante Como siempre Con Dios Siempre activos Bendiciones para todos